La 4T está desatada según dice Fernanda Familiar porque nos van a enseñar a los niños pequeños el fascismo, el comunismo, el socialismo y más. Y Carmen Salinas dice que el PRI es corrupto pero que no son tentones, así como lo escuchan. Esto y más hoy en Regeneración, yo soy Enrique Legorreta, vámonos con la información. Y ya que estamos hablando de temas de justicia, pues ya hay más información acerca de este caso del perro llamado Rodolfo Corazón que fue asesinado por un joven. Afortunadamente las autoridades de la entidad ya están atendiendo la situación y esto es lo que se sabe hasta el momento. Vinculan a proceso a presunto asesino del perro Rodolfo Corazón. La Fiscalía de Sinaloa informó sobre la vinculación a proceso y prisión preventiva para José N, acusado de asesinar al perro Rodolfo Corazón, un caso que dio de que hablar durante los últimos días en las redes sociales. Por medio de su cuenta de Twitter la Fiscalía señaló que derivado de una audiencia celebrada en Osmochi sobre el caso del perrito Rodolfo Corazón, se vinculó a proceso al imputado. Además se le dictó prisión preventiva y se dio un mes para la investigación complementaria. No cabe duda que es un caso que ha indignado a toda la sociedad y que ahora podrá tener justicia. Y hablando en temas de salud, hoy el día martes, martes en las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador se habla sobre el pulso de la salud de este famoso momento de informar a la ciudadanía sobre cómo va el avance de la pandemia de COVID-19 en México y de los resultados sobre el programa de vacunación. Hoy se informó que vamos a tener más de 12 millones de vacunas que van a llegar a diferentes lados y sobre todo se hizo hincapié que el gobierno de México está buscando atraer más de estas medicinas para nuestro país y así avanzar con el tema de la vacunación. Recuerden, ya se viene la vacunación para los mayores de 50 a 59 años, así que hay que estar al pendiente de la información de nuestros diferentes clips, de cuándo y qué días corresponde el tema de la vacunación. Esto es lo que se dijo el día de hoy. México recibirá 12 millones 446 mil 782 vacunas contra COVID-19 en mayo, de acuerdo con la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Esta mañana la funcionaria detalló que el próximo mes llegarán 4 millones 599 mil 270 dosis de Pfizer-BioNTech, 2 millones de Sinovac, 2 millones 599 mil de la iniciativa COVAX, 1 millón 300 mil Sputnik, 35 mil de CanSino Bio y entregarán 1 millón 913 mil vacunas CanSino Bio envasadas en México. Además, Marta Delgado señaló que esta semana, del 28 de abril al 3 de mayo, las autoridades van a recibir 3 millones 993 mil dosis para continuar con el Programa Nacional de Vacunación, mientras que del 20 al 26 de abril llegarán 3 millones 219 mil 220 dosis, con lo que se alcanzarán 20 millones de vacunas recibidas. Y hablando de otras cosas tan más tristes, el ejemplo claro es el de Carmen Salinas, quien en entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo que el PRI es corrupto, así como lo escuchan. El PRI es corrupto, pero que ellos no son tentones. Esto fue lo que comentó. Porque nosotros no seamos corruptos, pero no tentones. Carmen Salinas dice que el PRI es corrupto, pero no tentones. Carmen Salinas regresó del olvido político y habló con Ciro Gómez Leiva sobre su nuevo proyecto, una obra de teatro que se burlará de la 4T. Sin embargo, esto no fue lo más importante. La famosa actriz llegó a nuevos niveles de descaro. Al hablar de la polémica del candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, Carmen Salinas bautizó el momento como la mano pachona, tras el presunto tocamiento que hizo en contra de una candidata, el morenista. Para defenderse de su sátira, la actriz argumentó. Nosotros en el PRI seremos corruptos, pero no tentones. Acá no hay de eso. ¿Acaso la actriz no recuerda el caso de Gutiérrez de la Torre? Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Y ya que vamos del caso de Carmen Salinas, vámonos a otro que dio de qué hablar. También el caso de Fernanda Familiar, quien dice que los libros de texto que la SEB está mandando hacer nos van a enseñar a los pequeños, a los niños del sistema básico, lo que es el fascismo, el comunismo, el socialismo. Esta señora ya la estamos perdiendo. Esto fue lo que pasó. Fernanda Familiar dice que los libros de texto enseñarán franquismo y nazismo. La critican en redes. La periodista Fernanda Familiar alertó que los libros de la SEB van a manipular la infancia a través de un adoctrinamiento para enseñar, escuchen muy bien, el nazismo, el franquismo, el socialismo y el comunismo. De acuerdo con un video publicado en redes sociales, se escucha decir a la periodista que los libros de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya conforme al franquismo y el nazismo. Los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar e hicieron tendencia a la periodista por estas declaraciones, y muchos comenzaron a burlarse y a criticarla. Es decir, la exhibieron nuevamente. ¿Por qué tienen estos personajes tanta relevancia aún? Aún está la pregunta en el aire. Y ya que estamos hablando de otras noticias, pues tenemos que hablar sobre Willy Colón. Ustedes saben, en los últimos días se reportó que tuvo un aparatoso accidente automovilístico en compañía de su esposa y en redes sociales opinó ya por fin el cantante de la situación que está viviendo. Esto fue lo que comento. Willy Colón revela detalles sobre su estado de salud tras accidente de auto. Willy Colón habló sobre su estado de salud tras sufrir un grave accidente automovilístico, junto a su esposa en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Por medio de su cuenta de Twitter, desmintió que su estado de salud haya mejorado, como algunos medios han señalado. Queridos amigos y fans, siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Publicó el músico en sus redes sociales. Agregó que su recuperación llevará tiempo, pero agradeció el apoyo de sus fans y de sus seres que, desde la oficina de regeneración, le mandamos la mejor vibra a este cantante internacional. Y llegamos a la sección favorita, o una de las secciones que se están convirtiendo en favoritas para todos ustedes. Se trata de los videos e imágenes que están dejando las campañas políticas. Estas campañas que están dando mucho de qué hablar. Así que, vamos a ver estos videos y estas fotos que de verdad, híjole, mano. No sé cómo lo están haciendo, eh. O sea, siguen creyendo que los mexicanos nos gusta esta obra, nos gusta estas cosas. Entonces, aquí les dejamos este pequeño recopilatorio de imágenes y videos. Lo siento niños, pero no se vayan bien en unos fantásticos comerciales de juguetes, lo juro. Amanecimos más desamparados que nunca. El gobierno de Bonilla está materializando por decreto una de las más grandes preocupaciones de los ciudadanos de Bajajal y Borda. El intento de la expropiación de la propiedad privada. Tu casa, tu negocio, el patrimonio de tu familia por el que has trabajado años para construir, están en riesgo de que te sean arrebatados de la manera más arbitraria. Es por esto que debemos de estar unidos para que estas arbitrariedades no sucedan. En mi gobierno se hará cumplir la ley de forma pareja para todos, sin abusos ni extorsiones. Este 6 de junio salgamos a votar para que Baja California vuelva a ser un estado en donde la ley se cumpla como debe ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí la información de este día. Yo soy Enrique Legorreta, pero no sin antes de despedirme. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Regeneración MX en Facebook, arroba Regeneración MX en Twitter, arroba Regeneración MX en Instagram. Y por favor y por supuesto y sobre todo suscríbanse a nuestro canal de YouTube, arroba Regeneración TV. Estamos subiendo nuestros contenidos, todos estos videos que hacemos para todos ustedes a esta amable comunidad de Regeneración que hace grande nuestro sitio. Nos vemos para la próxima, espero que estemos todos ya listos para la próxima vacunación, también para lo que nos espere con el caso de Félix Salgado Macedonio y el caso de Raúl Morón que ya se está poniendo muy muy bueno. Sigan la información en Regeneración. ¡Nos vemos!